Ocupa el cargo la nueva secretaria de Relaciones Exteriores, va a estar encargada el despacho como lo establece el procedimiento, la diplomática Carmen Moreno Puscada, que actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya designado para ocupar ese cargo va también la diplomática Alicia Bárcela. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores.